¿Qué es Excel? Excel es un programa del tipo de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos de préstamos hipotecarios y otros muchos más complejos. Excel es una hoja de cálculo integrada en Microsoft Office. Esto quiere decir que si ya conoces otro programa de Office como Word Access o PowerPoint, te resultará familiar utilizar Excel, puesto que muchos iconos y comandos funcionan de forma similar en todos los programas de Office. Probablemente no te sirva de mucho saber que Excel es una hoja de cálculo, pero no te preocupes que para eso estamos aquí. Una hoja de cálculo es un programa capaz de trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde cada celda de la cuadrícula se pueden introducir letras y gráficos. Bueno, aquí tenemos el programa Excel en ejecución. Está la barra de menús donde tenemos cada una de las pestañas. O sea, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Bueno, acá en la pestaña de archivo es donde directamente traemos algún archivo que está en mis documentos o en algún otro sitio de almacenamiento. Y en la otra parte donde dice guardar es donde guardamos nuestros archivos, valga la redundancia. Excel está organizado por columnas y filas. Estas columnas y filas están compuestas por celdas. Cada celda tiene un cifrado o un código asignado. Donde encontramos letras del alfabeto son las llamadas columnas. La columna A, columna B, columna C y así sucesivamente. Y lo que encontramos en numeración del 1 en adelante se llaman filas. La fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Qué función cumple que cada celda tenga su número o codificación? En este caso sería la A3, la B2, C4. La función como tal de cada celda es con la finalidad de darle uso a un programa establecido. Cuando estamos elaborando en nuestro caso de topografía una cartera topográfica. Que tenemos que darle parámetros a las celdas para elaborar las fórmulas y relacionarlas entre sí. Sobre la celda habilitamos para ingresar algo numérico o un texto. En este caso vamos a escribir cartera topográfica. Listo, ya agregamos un texto. ¿Cómo le agregamos negrilla, cursiva, subrayado? Si manejan Office, Word, Excel o PowerPoint es lo mismo. Doble clic. Clic izquierdo sostenido. Seleccionamos. Y en esta parte de la barra de menú donde dice inicio encontramos la negrilla, la cursiva o el subrayado. Tal como deseemos. Como vemos en esta parte la celda es muy pequeña y al escribir acá en la celda C2 se tapa lo que acabamos de escribir. Lo podemos ajustar de esta forma. Pero pues en muchas ocasiones cuando tenemos una cartera esta celda queda muy grande. Entonces, ¿qué opción tomamos? Hay una herramienta útil en Excel que se llama combinar y centrar. Aquí la encontramos en la barra de menús en donde dice inicio. Que está un loguito cuadradito, dos flechas con puntas. Aquí la encontramos. Damos clic en combinar y centrar. Pero primero seleccionamos la cantidad de celdas que queremos combinar. Eso es para unificar celdas. Pueden ser filas y columnas. Columnas R solas o filas solas. Como hemos visto, hemos alterado tres celdas de la fila 2. La B, C y D la hemos unificado. ¿Cómo agregar un borde a una tabla o al programa como tal que estamos elaborando o a la cartera? Primero seleccionamos la parte que queremos agregar un borde. Hay dos formas. Seleccionamos, clic derecho, formato de celda, bordes. Y aquí los encontramos. En contorno es la parte exterior de la tabla. Acá hay diferentes tipos de bordes. Si queremos un borde grueso, le damos clic en la parte gruesa y le damos en contorno. Y si para la parte interior queremos un borde delgadito, seleccionamos acá el grosor y le damos clic en interior. Luego le damos en aceptar. Hemos obtenido un borde. La otra forma de agregar borde sería la siguiente. Ir aquí a la parte de la barra de menús donde dice inicio. Debajo de donde configuramos las fuentes. Enseguida de negrilla cursiva subrayado en esta parte. Le damos acá clic en la pestañita. Más bordes. Y encontramos la misma ventana al darle clic derecho. Seleccionamos qué tipo de borde, en este caso el grueso. Y para el interior vamos a colocar uno delgadito. Luego le damos color a una celda. Seleccionamos la celda que deseamos agregarle color. Acá hay una parte donde está un colorcito. Y donde está el bote de pintura es para darle color a la celda que se llama color de relleno. Seleccionamos y colocamos el color deseado. Y la A es para agregarle color a la fuente. Listo. Eso ya lo tenemos entendido. Para esta ocasión vamos a realizar unos ejercicios básicos para aprender a realizar operaciones con el Excel. Entonces, esto va a ser nuestro número 1. Número 2. Número 3. Aquí vamos a encontrar la suma, el producto y la división. Nuestro primer número va a ser 12. Quedó con el formato. Ya le quitamos el formato. 12, 13.2, 57, 9, 43, 20, 11 y 12. 2, 3 están. Cualquier número seleccionamos. Como podemos observar, los números aparecieron con dos decimales. Debajo donde ingresamos el formato, en esta opción, ahí dice aumentar decimales. Al darle clic, aumentamos un decimal. Al quitarle, en la disminuimos decimales. Debemos con un solo decimal. Listo. Aquí tenemos nuestras casillas de números. Vamos a realizar esas operaciones básicas. Aprender a realizarlas. Entonces, debajo donde dice suma sería igual. Abrimos paréntesis. Con nuestro mouse nos desplazamos a la casilla. A la celda B3. Colocamos más. C3 más D2. Cerramos paréntesis. Así obtenemos la suma. Si quiere, comprobamos con la calculadora para verificar que sí es el resultado que deseamos obtener. Vamos a realizar esta operación con producto. Que sería igual. Abrimos paréntesis. B3. Por C3. Por D3. Y obtenemos. Esta casilla. El resultado que queremos obtener. Realizamos lo mismo para la división. 12. Dividido en 1. Dividido en 2. Célix y cerramos. Y hemos obtenido el resultado del producto, división y suma. Como ya hemos ingresado el parámetro de las primeras celdas, no tenemos la necesidad de volver a digitar el formato. Sino que simplemente damos clic encima del resultado. Nos dirigimos hacia la esquinita. Y donde aparece una crucecita en negrilla. Damos clic sostenido. Y bajamos, arrastramos hasta el final. Y ya nuestras celdas han tomado el formato, el parámetro que se le ha ingresado a la primera celda. Lo mismo para el producto y la división. Esta es una forma sencilla de cómo podemos obtener un resultado fácil y sencillo. Sin necesidad de una calculadora. Porque en realidad, como dije desde un principio, Excel es una hoja de cálculo programable. Donde se le pueden dar condicionamiento. Bueno, para esta ocasión vamos a aprender a cómo darle un formato personalizado de número. Para que al ingresar en nuestra celda. Los grados, minutos y segundos aparezcan con el formato específico. Porque por lo general nosotros, para ingresar los grados y segundos. Pues al encontrar aquí en el formato numérico. No encontramos un formato como tal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elaborar una pequeña carterita. Que se va a llamar grados. Aquí los tenemos. Ya hemos designado que la columna B. Es la que hemos destinado para ingresar estos datos. ¿Cómo modificamos el formato? Nos dirigimos a la barra de menús inicio. En esta parte que se llama número. Damos clic en la pestaña y damos más formatos de número. Nos dirigimos acá donde dice número. La parte donde dice personalizada. Buscamos. Bajamos aquí en esta pestaña. Y seleccionamos la opción donde dice horas, dos puntos, minutos, dos puntos y segundos. ¿Qué hacemos? La modificamos. Le quitamos estos dos puntos. Damos cheat y debajo de escape. En nuestro teclado hay un botón que tiene un circulito. Que es el de los grados. Damos cheat y el circulito. Borramos los dos puntos. Le damos una comilla. Y donde dice segundos, dos comillas. Y le damos aceptar. Ya hemos configurado nuestra columna para que nos reciba estos datos en grados, minutos y segundos. Ahora, ¿cómo los digitamos? Para esto tenemos que, en un ejemplo, vamos a escribir 12 grados, 30 minutos, 28 segundos. De la forma convencional sería así como lo estoy realizando en este momento. Bueno. Vamos a ingresar estos datos en una sola celda. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos primero los grados, dos puntos, los minutos, dos puntos y los segundos. Y ya obtenemos en una sola celda los grados, minutos y segundos. Sin necesidad de realizarlos en tres celdas diferentes. Vamos a ingresar otro. Entonces, 34, dos puntos, 25, dos puntos y 62 puntos. Algo quedó mal. ¿Por qué quedó mal? Porque he ingresado 60 segundos cuando son 50 y medio segundos. Listo. Ahora. ¿Cómo pasamos estos grados, minutos y segundos a decimales? Aquí se va a llamar esta carpeta decimales. Para pasar estos grados y minutos a decimales ingresamos la siguiente fórmula. Igual. Igual. Abrimos paréntesis. Seleccionamos los grados y los multiplicamos por 24. Que serían 24 horas. Y obtenemos esos grados en decimales. Otra vez. Igual. Abrimos paréntesis. Seleccionamos los grados y los multiplicamos por 24. Ustedes se preguntarán. ¿Qué pasa si yo tengo decimales? Y estos decimales los quiero pasar a grados. Entonces. Le abrimos igual paréntesis. Seleccionamos los decimales. Y los dividimos en 24. Damos igual paréntesis. Seleccionamos los decimales. Y los dividimos en 24. Como vemos aquí. El resultado. No fue el que deseamos obtener. ¿Por qué? Porque estas celdas no tienen el formato. Específico. El formato numérico de grados, minutos y segundos. Tenemos que volver a configurarlo. Seleccionamos la columna. Vamos aquí. Clip. Más formatos de número. Personalizado. Aquí ya nos guarda el formato porque ya lo utilizamos. No queda guardado. Sí. Ya lo utilizamos. Y seleccionamos el formato que hemos configurado. Como hemos visto. Ya tomó el formato específico que era. Ahí lo tenemos. Los decimales dividimos en 24. Y obtenemos los grados, minutos y segundos. ¿Cómo copiar un archivo? Seleccionamos los archivos o el archivo que queramos copiar. Damos clic derecho. Clic en copiar. Damos clic derecho. Si queremos mantener el formato numérico como tal. Para que este funcione al ingresar nuevos datos. Damos en este tipo de pegado. A la hora de ingresar acá a cambiar el dato. Vamos a 50 grados, 20 minutos y 30 segundos. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Ya como está configurado automáticamente. Le bota los decimales. Pero si le damos este tipo de pegado. Copiamos. Y pegamos como texto. Al cambiar acá. Se ha descuadrado acá esto. Al cambiar el tipo de formato. Que quedó como texto. No nos deja modificar. Entonces pues por lo general. Yo recomiendo pegar con la libreta. No nos deja modificar. ¡Gracias!